Vamos con el Indio Solari, Fernando, vamos. ¿A dónde quiere ir con el Indio Solari? Vamos a ponerle música a este especial atajada. Vamos a ver las atajadas. Del 98, estamos repasando lo mejor de ese año en el fútbol argentino y José Luis Félix. Qué bien, Félix, que saben que no volaba, mirá. Contraboca, la bombonera. Difícil, eh. Solano, ¿no? Muy buena. Muy buena. Nolbelto. Nolberto. Nolberto. Es más difícil decirlo. Te voy a apustar, eh. Nolberto de derecha. Ahí está. Ariel Rocha, el oriundo de Valentina Encina, el ex arquero de Independiente, atajando para Ferro. Hace esto, mirá. Qué bien, Rocha. Viene el rubio Rocha que vuela y vuela después del enganche con derechas. Hubiese sido un gran gol de Hernán Díaz. No pudo. Ferro jugando en el primera, cayendo dos por uno frente al millonario. Pero Rocha apareciendo dentro del especial de las mejores atajadas del 98, repasando los 25 años de Tice Sports. Marcelo Elizaga. Mirá, contra Platense. Bueno, una atajada de Elizaga. La pelota caía por detrás. Tampoco. Tengo amigos de la luz que bancaba mucho a Elizaga. Sé que Elizaga tenía algún amigo en la producción, ¿no? Porque dice, bueno, sí. Bueno, que vamos a ponerlo. No lo bancaba usted porque Elizaga mete una buena atajada. Y lo está retando el por Elizaga. No, no, a Platense. Muchos años después. Vamos a ver a Oscar Pazet, que atajó a los dos. Claro, atajó en unión y atajó a San Lorenzo. Y mete esta atajada. Ah, está brava, ¿eh? Está bueno. Está bueno. El flaco Pazet, como decía... Pueden elegir la mejor atajada. Seguramente no le quedan a la de Elizaga, pero no importa. Fernando, el loco marzo de cabecea. Que bueno lo veo. José Luis. Me parece que es el loco marzo de cabecea. Y sí es el que aparece Flaco Pazet. Que tiene una buena atajada del 15 de abril. Está bien, conoce muy bien. Claro. Más atajada destacada de este año. Bernardo Rack. ¿Te acordás? Sí, es buena. Es buena esta. Porque tiene que ir hasta el ángulo. A sacar un cabezazo que se metía. Para Belgrano. Bernardo Rack, atajón rasta. Un abrazo grande a Pelantico, que está un poquito triste. Pero está mirando a Planeta Gol. Oscar Córdoba aparece también en el mismo partido de Vélez Boca. Haciendo esto. Mirá, parece entrar por arriba. Sin embargo, retrotrae la acción. Corre. Y evita el gol de Castromán. Oscar Córdoba. En aquel clausura del año 98. Mientras suena y suena el indio. Nosotros acá estamos en vivo. Viendo a Oscar Córdoba. Metiendo una bonita atajada. Volando. Y evitando el gol de Vélez. El tiro libre. Otra vez Oscar. No, no. Es el Pato Bandansieri. Es el Pato Bandansieri que responde bien a un tiro libre. Muy cercano. De Toto Berizzo que le buscaba el ángulo. Bien Roberto, ¿eh? Muy bien, Roberto. Que, claro, tiene un movimiento también como para tratar de evitar pegarse con el palo en la cabeza. La banda suena y se es parte de la letra. Aparece Luis Alberto, de quien hablamos, de Islas. En un San Lorenzo huracán va a meter esta atajada de Islas. A ver. A quemarropa lo encuentra Islas bien parado y evita el gol. Ah, ¿y quién es? ¿Ribadero? Sí, Ribadero. De Pancho Ribadero. Tenía algo en la nariz, ¿no? Cuando para San Lorenzo tenía seguramente lo que se ponían antes de ahora para la respiración. No, pero ahora estaba como hinchada la cara. Bueno, más atajadas de este año, del 98. Tati, Budjubasich. 0 a 0, gimnasia de Jujuy contra Central. Entre otras cosas, por ese manotazo salvador del arquero de Rosario Central en ese momento. Hay ayudita con el palo también, pero un manotazo muy claro dibujo así. Bueno, y la última nos lleva a ver otra vez una atajada de Passet. Otra vez contra Unión. Este es Cabrol, sí, que está conduciendo. Y Cabrol que le da derecha, fortuna, rebote. Y Passet que vuela y vuela, termina metiendo un manotazo y salvando a San Lorenzo en Santa Fe en el 15 de abril. La última atajada antes de meternos en una pausa. En la primera que tiene esto, que es Planeta Gold y que van vivos hasta las 4 y media de la tarde. Para nosotros no hay Champions que valga. Nosotros somos la Champions. Acá estamos.